Múltiples personajes salen de los cuentos y llegan al escenario para bailar en el montaje coreográfico Alicia en el País del Ballet, de la compañía Ardentía. Se trata de una adaptación del cuento ya conocido, enfocado en la historia del ballet visto desde los ojos de una niña. Que en compañía de su maestro realiza un recorrido para conocer algunos de los grandes ballets clásicos, su riqueza y los cambios que han tenido el vestuario, la música a través de los años, pasando por la música de Tchaikovsky, Claude Bolland y Peter Gabriel. Pero el espectáculo no termina aquí, ya que se convierten en partícipes de la historia y bailan también, mientras descubren la diversidad del ballet e imaginan lo que habrá en el futuro. Alicia en el País del Ballet es una pieza llena de sueños, de juegos y de danza que puedes disfrutar del 1 de junio al 28 de julio en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque.